Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Estadio Salvador Alvarado, con Deporte y Deporte, una vez más con El Tronco. Hoy estamos con un invitado especial, organizador del evento nacional Master y Veteranos que se va a llevar a cabo en mayo 2022. Hola David, tu nombre completo David. Bueno, buenas tardes Tronco, yo soy David Palma Echeverría, el organizador del Campeonato Nacional de Atletismo Master Mérida 2022. Ok, qué bueno. Oye David, ¿nos puedes dar más o menos información de cómo va a estar todo el evento? Bueno, el Campeonato Nacional de Atletismo Master Mérida 2022 se va a realizar del 4 al 8 de mayo en las instalaciones donde estamos, en el Estadio Salvador Alvarado. Y bueno, el evento que consiste, están todas las pruebas de atletismo, de pista y de campo y adicionalmente tenemos una prueba de 8 de campo traviesa. 8 kilómetros. 8 kilómetros de campo traviesa. Ese se va a realizar en un parque, es el parque ecológico que es muy conocido aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, tenemos todas las categorías a partir de 30 años. Las categorías van de 5 en 5, es decir, desde 30, 34, 35, 39 y así sucesivamente hasta más de 90. De 90 años. Ok. Oye, este... Y por ejemplo, ¿a qué tiempo estamos donde se va a llevar a cabo la prueba de 8 kilómetros? Bueno, del parque, o sea, del estadio a donde se va a realizar la prueba, estamos, ¿qué será? 10 minutos, dependiendo del tráfico, porque luego ya ves que hay sus horas, pero dado que esa prueba se va a realizar sábado en la mañana, pues de la zona del estadio, estamos a 5 o 10 minutos a más tardar. Oye, ¿y los requisitos para inscribirse? Bueno, para poder participar y competir en el Campeonato Nacional Máster, se tiene que uno que afiliar a la Asociación Nacional de Atletas Máster de México, ¿sí? ¿Cómo es este proceso de afiliación? Ustedes entran a la página de atletismoparatodos.com y allá tienen un título o una liga que dice afiliaciones. Ahí les va a pedir sus datos generales. Tienen que subir una identificación y una foto. Esa foto es la que va a aparecer en su credencial. Y pues la identificación es más que nada para comprobar y validar la fecha de nacimiento y poderlo poner en la categoría que le corresponde. El costo de afiliación son 200 pesos. Ahí también tienen una opción para pagar en línea o si lo prefieren, también pueden hacer un pago en las tiendas de conveniencia, transferencias de bancos. Ahí aparece el número de cuenta del banco. Una vez que hayan hecho este proceso, entonces en la misma página aparece la liga o el link donde dice inscripciones. Y ahí aparece el logotipo del evento y solo les va a pedir en qué pruebas van a competir, el nombre, el equipo o estado al que van a representar. Y el costo es de 650, que les da derecho a participar en tres pruebas en el evento. Pero también puedes participar en otras pruebas o inscribirte a otras pruebas. Las pruebas adicionales cuestan 100 pesos. Ah, ok. Entonces así lo estamos mancando. Así van a mancarse. Oye, ¿y hasta cuándo culmina la fecha de inscripciones? ¿Hay alguna fecha? Bueno, la fecha de límite de inscripciones es el 20 de abril, pero tenemos un periodo extraordinario que es del 21 al 30. Del 21 al 30 la inscripción sube a 850. Entonces aquí es cuestión de que la gente se apure a inscribirse, porque acá hay algo muy interesante que quiero comentar. Es que es el primer evento nacional, ahora sí que podemos decir que es nacional, porque tenemos asegurada la participación de todos los estados del país, o sea, de todo México. Y adicionalmente hay representantes de 11 países diferentes. Es decir, el campeonato nacional de Atlético de México permite y acepta invitados de otros países y hasta el día de hoy tenemos 11 países confirmados. Oye, y por ejemplo, si nos están viendo ahorita en otros países y quieren participar, ¿qué requisitos necesitan? Bueno, ellos, para que venga gente de otros países a participar, lo que tienen que hacer es, bueno, tienen que estar afiliados en su país. Si no tienen este representante, pueden entrar a la página de atletismo para todos vg.com y ahí aparece la información. Es el mismo proceso, pero ellos en su país se afilian. Una vez que estén afiliados, entonces se inscriben con nosotros. Ellos no tienen que pagar en línea. Ellos lo único que tienen que hacer es enviarnos una foto de su pasaje de avión y cuando vengan a recoger su cliente competidor, pagan el efectivo. ¿Esto por qué lo estamos haciendo únicamente con la gente del extranjero o de otros países para que no les cobren la comisión de transferencia internacional? Porque es poco caro, entonces ellos se ahorran esa comisión y pues les da su facilidad. Ok. Oye, ¿y este evento ya se había realizado aquí o alguna cosa? Bueno, estos eventos nacionales, pues para los que no estén enterados, nosotros pertenecemos a una agrupación a nivel mundial que es la World Master Athletic y es primera vez que vamos a realizar el campeonato nacional en el sureste de México. O sea, nunca se había realizado en el sureste y es primera vez. Y el objetivo, uno de los objetivos principales de traer el evento al sureste de México es para promover a la agrupación nacional mundial. Y la verdad, hemos tenido mucho éxito porque los estados del sureste como Tabasco, Chiapas, pues normalmente no participaban porque no tenían ni idea de que existía esta agrupación y pues ahorita, hoy por hoy, pues ya tenemos gente de esos estados y pues literalmente ya cubrimos todo el sureste. Ok. Oye, ¿y en algún aspecto hay algún hotel patrocinador o algún hotel que tenga descuento? Tenemos, al día de hoy tenemos convenio con siete hoteles. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos hoteles? Hicimos unos convenios para que nos dieran precios muy accesibles. Esos hoteles, de sus tarifas regulares, nos hicieron entre el 50 y el 60% de descuento. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona, si no viniera al evento, vamos a poner un ejemplo, le cobrarían algo así como $1,600 la noche en base doble. Entonces, los hoteles que hicieron el convenio nos bajaron a $750. Y eso que quiere decir que por una habitación entran dos personas y ya solo pagan $750. Al día de hoy tenemos ya llenos cuatro hoteles. Estamos ahorita promoviendo el hotel Los Aluches. Y está a cinco, siete minutos en transporte urbano del centro para acá de la ciudad. Del centro de la ciudad al estadio. Y porque todos los hoteles que están cerca ya se llenaron. Ya están llenos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Conforme íbamos haciendo los convenios con los hoteles, los íbamos anunciando para que la gente reservara. Afortunadamente, esos hoteles ya se llenaron. Y pues ahorita, donde todavía nos queda algo de disponibilidad es en el convenio Saluches. ¿Y qué pasa? Que una vez que se llene este hotel, vamos a sacar el convenio o vamos a anunciar otros hoteles. Pero estos van a ser un poquito más caros y más retirados del estadio. Eso que está ocasionando que mientras más se tardan en reservar, pues más alejados van a estar del estadio. Pero, digo, alejados realmente están a diez minutos. Veinte minutos. No, no, diez minutos. Diez minutos, exactamente. Sí, realmente sí. Oye, ¿qué recomendarías por decir aquí? Yucatán es muy precioso, tiene muchas cosas. ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, tus lugares para visitar? Bueno, yo te voy a cambiar la pregunta, pero te la voy a plantear de esta manera. ¿Por qué hacer el Nacional en Mérida? ¿Por qué hacer el Nacional en Mérida? Perfecto, gracias. Aquí la cuestión es esto. Adicionalmente de que promovemos la agrupación nacional, el deporte, el atletismo en general, eso está muy bien. Pero, ¿qué sucede? Que la ciudad de Mérida es, digamos, tiene vocación turística. Es decir, todo lo que tiene siendo el centro histórico, pues vamos a hablar que es conocida como la ciudad más segura de México. Y de hecho lo es, ¿sí? Por los índices de criminalidad. Y bueno, la cuestión es que tenemos cerca las playas, ¿sí? La playa más cercana está a 20 minutos. ¿Cómo se llama la playa? La playa de Puerto de Progreso. Tenemos zonas arqueológicas. La zona arqueológica más cercana está a 10 minutos de acá. ¿Cuál es la playa? La de Chivichaltum. Hay cenotes. Bueno, durante el evento va a haber eventos culturales en el centro, en los parques. De forma que van a ser gratuitos, no se les va a cobrar. Y bueno, la ciudad tiene ahorita muchas promociones turísticas, porque aparte se está promoviendo a nivel nacional para que se reactive la economía. Entonces, pues las facilidades que nos han dado los operadores turísticos, pues tienen la posibilidad de conocer, por ejemplo, Chichen Itza, Uxmal, los puertos. Y indudablemente no te voy a hablar de la comida, porque pues ya sabes, la gastronomía es bien conocida en todo México y en muchos otros lugares. Pero bueno, hay muchas ventajas de que se haga aquí el evento nacional, además del depresivo. ¿Qué otros cenotes nos recomendarías por aquí cerca? Pues mira, aquí cerca de la ciudad está el porchito que está en progreso, pues es un cenote abierto. Me parece que en Acanqué también hay cenotes, hay un poblado que se llama Pusamá, que está a 40 minutos de la ciudad. Hay tours y autobuses que van todos los días y ahí van a recorrer 4 o 5 cenotes dentro de cavernas. Entonces, realmente hay por todos lados cenotes. Aquí hay una población donde cayó el famoso meteorito. Ah, bueno, este, bueno, de progreso, cerca de progreso, pegado progreso, hay otro poblado, otro puerto que se llama Chuchulub. Y es ahí donde, inclusive ahorita acaban de inaugurar una especie de sendero donde hay dinosaurios. El parque, algo así le llaman, yo la verdad solo he pasado por allá y bueno, se supone, o tengo entendido que ahí hay, este, pues todo está en exhibición, las muestras de todas las investigaciones que están haciendo, pues ahora sí que la gente de las universidades. Ok, sí, entonces esto sería, oye, los horarios del evento. Todas las competencias se van a realizar en las noches y bueno, y como pueden ver, pues la iluminación está... ¿A partir de qué hora? A partir de las 5 de la tarde en adelante, ¿sí? Entonces, este, pues no vamos a tener problemas de, bueno, el calor, indudablemente no va a haber, este, eh, tanto calor como hubiera en la mañana o el mediodía, ¿no? Pero pues va a estar más, este, más alivianado el calor. Más alivianado. Ok, este, alguna otra cosa que nos quieras informar. Pues, este, yo, yo quisiera invitar a todos, este, pues todos tus seguidores, pues ya sé que todo el mundo te conoce, te conoce en todo México, donde preguntes, donde voy, ah, sí, ya es referencia. Gracias, gracias. Y, este, pues me gustaría que tu gente, todos tus, ahora sí que los que han sido tus alumnos, tus amigos, vengan a competir porque realmente esta es una fiesta, recordar, este, los tiempos cuando uno, ahora sí que entrenaba todo el día y bueno. Y acá hay algo muy interesante que quisiera, este, comentar. Viene gente que tuvo la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, a Juegos Mundiales, a Panamericanos, a Centroamericanos, indudablemente. Entonces, es gente que sigue practicando el atletismo como una forma de vida y pues ellos también vienen. Y pues es un buen momento, pues, para conocerlos, convivir, platicar con ellos. O sea, realmente esto es una fiesta, es una fiesta deportiva y pues, dan bienvenidos. Más que nada, este, comentábamos que son bienvenidos aquí, no es solo el hecho de venir a participar o competir, sino también venir a divertirse. Que más que nada el gasto valdría la pena, muy económico. Esa, que al mismo tiempo te vas a divertir, puedes ir a la playa, puedes ir a conocer pirámides, cenotes. La misma ciudad está preciosa, paseo de Montejo y todos los minutos, teatro. El estadio, acá es una ventaja que el estadio está dentro de la zona turística, se considera que todavía está dentro del centro de la ciudad. Y acá hay algo muy importante, digo, vamos a presumir un poquito de lo que hemos estado organizando. Para este evento hemos desarrollado una aplicación móvil que en cualquier, bueno, en estos días ya estará disponible. En esa aplicación van a poder ver la lista inicial de competencias de todas las pruebas por categorías. Ahí van a ver los resultados, van a ver el medalleo, cómo van los equipos. Otra cosa muy importante es que los jueces están certificados. Ok, la seguridad, ¿no?, que te va a dar. Exactamente, y los resultados están avalados, ¿sí?, por la World Master Athletic y se van a reflejar, este, pues, en un ranking nacional. Y para terminar, ahora sí que mi comentario, este, es importante comentar que, pues, hemos hecho una inversión económica para comprar vallas, para comprar arrancadores. Todo el material de lanzamiento es nuevo y está, este, certificado. O sea, está, que es, este, ahora sí que tienen la medida. El oficial. El oficial peso y medida oficiales. Para cada categoría, ¿no? Para cada categoría. Para cada categoría. Es uno de los primeros eventos oficiales que cuenta con material disponible para cada categoría. Así es, y todo el material está, este, es nuevo y está, este, ahora sí que está validado. ¿Por qué? Porque vienen jueces internacionales a medir y pesar esos implementos. O sea, son, ahora sí que están oficiales. Este, ¿nos podrías, este, dar tu número de teléfono para que...? Sí, bueno, sí, si están interesados en participar, pues, nos pueden, se pueden, este, contactar a través de, de la página de internet, atletismoparatodosvg.com O me pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 99-93-67-4578. Ok. También, igual, vamos a publicar la, este, la convocatoria, nos va a hacer favor y lo vamos a publicar en la página de Deporte y Deporte. ¿Algún consejo que, algún comentario? Pues, bienvenidos a Mérida. Ok. Estamos en Mérida, muchas gracias. Esto es para Deporte y Deporte con el tronco. Muchas gracias. Genial.